Música Hoy te contaré el chiste de mal gusto que un ginecólogo hizo a una monja en la consulta Seguramente te ha pasado alguna vez querer hacer una broma, pero la final es no salió como tú lo esperabas Así que quédate conmigo hasta el final de este video Estoy tan seguro que te parecerá interesante, ya que trae consigo un gran mensaje que debes de saber Una monja se encontraba con molestias, así que decide hacerse un control ginecólogo Después de que el doctor la revisó, le dijo que todo estaba en perfecto estado Y que era algo normal tener esas molestias, ya que estaba embarazada Escuchando todo eso, la monja se levantó inmediatamente de la camilla Y salió del consultorio sin decirle algo al doctor Cuando llegó al convento, la monja se fue a hablar directamente con uno de los sacerdotes En ningún momento, al ginecólogo se le pasó por la cabeza que su chiste de mal gusto puede provocar un final terrible Terminando su horario, el doctor se dirige a su casa Cuando llegó, este le contó a su esposa la broma que le había hecho la monja Y ella enojada le dice que lo que hizo no estuvo correcto y que debe disculparse Al día siguiente, el doctor estaba arrepentido Así que decide llamar al convento para poder decirle la verdad a la monja Y pedir disculpas por la aroma de mal gusto que le había hecho Una de las religiosas contestó la llamada Y le dijo que la monja no se encontraba en el convento Como no sabía dónde encontrarla El doctor le confiesa avergonzado a la religiosa Lo que había ocurrido en el día de la consulta Para que esta le diga que todo fue una broma Y que no estaba embarazada Después, la religiosa le responde Doctor, ya es demasiado tarde ¿Por qué no llamó anoche? El padre se enteró y se quitó la vida hace tres horas En aquel instante, el doctor quedó en shock y colgó el teléfono Después de unos días, el médico llegó a enterarse que el padre con la monja Estaba manteniendo relaciones Y por más que no estaba embarazada Él se creyó la broma y acabó con su vida Sin dudas, una broma de mal gusto puede causar una situación terrible Así que tengan mucho cuidado con los chistes pesados Piensen bien antes de decir algo Ya que las consecuencias pueden ser hasta fatales A veces, no tenemos la intención de causar daños Pero sin darnos cuenta lo hacemos Algunas personas toman todo por en serio Y no sabes la reacción que ésta puede tener O las situaciones graves que pueden ocurrir después Como lo que ha pasado con el sacerdote de este video De hecho, no sabemos si aquella historia es real Pero ha estado circulando en internet desde ya hace varios años E incluso en algunos periódicos Fuera de todo esto, nos deja un gran mensaje Así que dinos qué opinas acerca de toda esta información Si te gustó este video no dudes en darle un pulgar arriba Comentar y compartirlo con los tuyos Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo juntos como canal Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a este espacio Y a seguirnos en nuestras redes sociales Recuerda que aquí encontrarás lo último que acontece en el mundo entero Mi nombre es Gustavo Valés Muchísimas gracias por visualizarnos Hasta la próxima Mi nombre es Gustavo Valés Mi nombre es Gustavo Valés Mi nombre es Gustavo Valés Gracias.